Hola guantagames, estamos aquí en un gentes comentado de GTA San Andreas y estamos a punto de iniciar lo importante de una misión. Fuimos atrás, que disparaban, uno acaba de caer. Y tengo que poner de mi parte, matamos a uno. Ok, maté a los dos, hubieron dos compañeros en este tiroteo. Protege. La metocita los mata bien. Muere, muere, muere. Me estoy dando de frente, o sea, ya tengo un tiempo. Uy, 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 casi exploto con el vehículo. Ok, estamos agarrando la munición, que es importante. Espero pasar la misión para quedarme con... Con lo que agarre, también con el dinero. Subimos al tren. Vamos a estar apoyándote. ¿Qué hago aquí, ok, mi hermano? Suelta. ¿Qué? Tienes que andar con las cajas al coche. Tienes que andar con las cajas al coche. ¿Qué? Tienes que andar con las cajas al coche. ¡Pero ellos son mis compañeros! No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil, es entregárselas. Por eso. Por eso. Es que se lo suelten. Por eso. Por eso. Estamos lanzando cajas desde el tren. ¿Qué? Qué pido, güey, explotó. Cáchala, como... Americano. O como... Un balón de básquet. Vamos. Vamos. No puedo llevar más. CJ. No va a sonar. Tú sabes que sí. Escapamos de la policía. Y tenemos que ir al punto que nos marca el juego. Oh, 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 oh. Ah, te voy a quitarlo para así. Evadir a la policía. Listo. Así escaparemos de la policía. Obviamente conduciendo normal. No sé quién es, eh. Respetamos los semáforos para que se den cuenta que no somos delincuentes. Con permiso, señor. Gracias. Bajamos del auto. Porque necesitamos subirnos la vida. Así, este es un consejo, amigos. Ir a comer para así subirse la vida. Quiero que me des algo que me suba la vida rapidín. La pizza, por favor. Con las croquetas de pollo. Vamos. Me queda poco dinero. Me quedan siete dólares. La buena suerte. Así que con siete dólares me despido. Me voy de esta pizzería. Vuelvo a la camioneta. ¿Quién dedo? Ah, no. Lo moví. Pensaba que alguien estaba manejado. Bueno, nos subimos. De la policía y escapamos. Eso es algo muy bueno. E iremos al punto de entrega. Creo que no debo de chocar y menos de la parte de atrás. Porque podría explotar las cajas que por lo que di son explosivas. No lo moví. El GPS me indica que... Ve aquí, vuelta a la izquierda. Me dijeron, ¡Masti, devagar esa prostituta! A ver. No hay espacio. Ni aunque hubiera. No podría. Porque hay una misión. Lo vendemos aquí. Y listo. F***, hermano. Tu cosas fue fuerte. Sí, tú también, hermano. El LB está llegando a las misiones. Están hablando puras... Cosas sobre las misiones. Y así, amigos gamers. Espero... Les haya gustado la misión. Se hayan divertido. Si fue así, denle like. Comenten qué les pareció. Y suscríbanse si quieren seguir viendo más gameplays... De GTA San Andreas o de los juegos que subo. Así que hasta la próxima, amigos gamers. Bye, bye. Deben poner el puto barro. ¿Qué? Sí. Cuando grabo... No. Debes de tener barro. Porque sí se escucha y tú lo sabes. No se escucha. Daniel, si viste un gameplay en el que se escuchaban los ladrillos de Luki... Y eso que estaba en la cocina. Escucha más un ruido de Luki que esto. Bueno, eso no, que esto. Te voy a demostrar que sí se escucha. Te voy a demostrar que sí se escucha. Te voy a demostrar que sí se escucha. Gracias.